¡Hola! ¡Hola otra vez! Estamos aquí. Se nos cortó, se nos cortó, chicas, chicos, lo siento, se nos acaba de cortar el live, pero inmediatamente lo hemos vuelto a retomar. Os venía diciendo eso, que tenemos un live muy especial con Anaí. Vamos a ver si nos pide solicitud. No sé qué nos pasó ahí, que se nos cortó. Vamos a buscarla, a ver en las solicitudes, a ver si la vemos. Nos está escribiendo. No, 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 por el momento no veo su solicitud, pero no os preocupéis, porque seguro que en cualquier momento va a aparecer por ahí. Si vemos todas las solicitudes que nos están pidiendo, a ver si la vemos a ella. Vamos a buscarla, la estoy buscando. Un segundín. Aquí, vale, aceptar. ¡Ah, la tengo! Ya está aquí. O sea, que en un momento va a aparecer y estoy con Juliette, como siempre. Ahí está, ahí está. Ahí lo vemos. A ver si te vemos ahora, guapísima. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estoy? Te estoy. ¡Hola! ¿Qué pasaba? No podía, la tecnología. Sí. ¿Cómo estás? No pasa nada, porque ya estás. Mira, te estoy esperando con Juliette. ¡Qué cosita más preciosa! ¡Está divino! Sí es. Está guapísimo. ¿Es mexicano? Es mexicano. Y la verdad... Sí. Míralo, es una preciosura. Yo siempre digo que es el rockstar de los live. Y pues da siempre la bienvenida. ¡Está precioso! ¡Es chiquitito! ¿De cuántos meses tiene? No, no. Tiene ya seis años. Ah, o sea, ¿no crece más? No crece más. Es así. ¡Qué cosa más divina! Yo quiero uno. Sí. ¿Te gustan los animales? ¿Tienes animales? Mira, me encantan los animales. La verdad es que si fuera por mí, estaría mucho más cerca de ellos. Entonces, desgraciadamente, me producen mucha alergia. El pelo de los animales me da mucha alergia. Y entonces, no puedo tener tantos como quisiera. Pero mis hijos están enamorados de un perrito ahora, que no es nuestro, es de mi cuñada, pero que lo aman y lo adoran y hasta le cambiaron el nombre. Y estoy buscando a ver si podemos adoptar un perrito que sea de alguna de estas razas que son como hipoalergénicos o algo para poderles dar esta ilusión que tanto tienen y que además me parece algo lindo porque te enseña la responsabilidad de cuidar a un ser que necesita tanto amor, pero que no me dé alergia porque si no la pobre mamá se les va a poner mal. No, 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 no. Tenemos que buscar a uno, como dices tú, que no nos dé alergia. Oye, si saben, ahí mándenme mensajitos porque si hay unas razas hipoalergénicas, ¿no? Que creo que dan menos alergia. Ah, pues mira, pues está muy bien. No lo sabía, lo cual está muy bien saberlo. Pero estoy de acuerdo contigo que los niños cuando se crían con animales, la verdad yo creo que es súper, súper necesario. ¿Verdad que sí? Además como que tienen ganas de jugar con el perrito y ven un perrito y ya se le quieren ir encima a jugar y todo. Entonces creo que les haría muy bien a mis chiquitines. Claro que sí. Ahora que dices tus chiquitines dos. Bueno, vamos a situarnos. Sí, les voy a platicar. Exacto, vamos a ver. En los últimos cinco años, la verdad que te estamos viendo muy poquito. Sí, yo lo sé. Ay, eres un amor. Yo lo sé. La verdad es que, bueno, algunas personas lo saben, ¿no? Yo cuando decidí casarme y formar una familia, como que estaban pasando muchas cosas en mi vida, ¿sabes? En mi mente y en mi corazón. Yo, bueno, para si alguien aquí que están entrando no lo saben, pues he tenido una carrera muy larga. Yo empecé a trabajar a los dos años de edad, siendo una bebé. Crecí en los foros, crecí en los escenarios. Y claro que lo agradezco muchísimo a Dios y al universo, porque yo creo que había un plan perfecto para mí, ¿sabes? Y siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, bueno, en fin, ¿no? Experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas a veces, ¿no? Un poquito que no fueron tan lindas, tal vez, o que te marcan de una forma no tan positiva. Y eso, a lo largo del tiempo, me hizo pensar en tomarme un tiempo, en tomarme un descanso, por decirlo así. Sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien, ¿sabes? Y que había cosas que no me estaban gustando tanto o no me estaban haciendo tan feliz de esta carrera. ¿Sí estás por ahí? Sí. Entonces, bueno, nada, al tiempo, al tiempo, ok, ok. Al tiempo más o menos coincidió con que me enamoré de quien hoy es mi esposo y decido formar una familia. Entonces, cuando decimos que nos vamos a casar, yo dije, ¿sabes? Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón, de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta, porque estoy necesitando ayuda. Y está bien pedir ayuda, ¿sabes? Sí. Entonces, fue todo al mismo tiempo. Cuando yo necesité un poquito de ayuda emocional y psicológica, cuando yo necesité darme un apapacho al corazón y darme chance de enamorarme y de casarme y de intentar formar una familia que, gracias a Dios, hoy tengo. Entonces, esa es la realidad. Decido poner una pausa porque no estaba siendo feliz y se vale contarlo así, tal cual como es. Pero eso no quita que yo extrañe muchísimo, sobre todo a la gente, a quien me dio tanto, porque gracias a ellos muchas veces me sostuve cuando no me sentía tan bien. Ajá. Que extrañen las partes bonitas, por supuesto, que es así. Y ahora lo que hago, te lo cuento así tal cual, Mar, pues es solamente aparecer cuando realmente me siento tranquila, segura, cobijada y feliz. Entonces, no aparecer o no tener que hacer cosas solo porque hay que hacer y hay que crecer en esta carrera y tal. La verdad es que no, ya no estoy en un momento así, tampoco estoy en una edad así, ya estoy como que en un plano en mi vida en el cual decido cuándo aparecer y cuándo no, pero cuando aparezco, dar lo mejor de mí. Y no estar escondiendo tal vez una tristeza atrás de una sonrisa, ¿no? Claro, estás en un momento por lo que estás diciendo que tienes el timón de tu vida. Y entonces, ¿no? Y creo que se va, digo, ahorita es un poco difícil, nadie tenemos el timón, ¿no? Bueno, bueno, pero. Es una catástrofe, pero dentro de todo. Sí. Y como mujer, te lo digo, estoy en un momento en el cual, pues sí, creo que se vale, se vale. Todas tenemos, y todos los seres humanos, un momento en el cual sabemos cuando ya no queremos estar en un lugar. Y creo que es ahí, claro, hay miedo, hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Pero en ese momento es cuando te sale lo valiente y dices, primero va mi corazón y mi paz mental, que eso no se nos olvide nunca, es bien importante. Bueno, no, es lo más, es lo, no, estamos de acuerdo que es lo más importante, pero, y profundizamos hasta donde tú quieras, ¿eh? Pero como dices, hace cinco años, ok, entiendo que también, a lo mejor como has trabajado tanto, has hecho tantísimas cosas, entiendo que a lo mejor había que darle más espacio a la mujer, ¿no? Sí, a la mujer, al ser humano, a la hija, a la amiga, a la, a la, sí, es que totalmente, porque yo nunca conocí otra vida. Yo conocí solamente esta vida de estar desde que aprendí a hablar y a correr, ¿no? Yo lo veo ahora a mis hijos, mi hijo pequeñito tiene un año siete meses. Y yo me pongo a pensar y digo, híjole, unos meses después de lo que hoy Emiliano tiene, yo ya estaba en un foro. Y fue maravilloso, y mi vida ha sido maravillosa, y yo veo videos y veo recuerdos, y yo digo, guau, qué cosa más padre hoy enseñarle a mis hijos. Mira, eso hizo tu mamá, ¿no? Y todas esas, todas esas experiencias. Pero sin olvidar esa parte que me hizo decir, hasta aquí, ¿no? Ya. Hasta aquí sigo, ¿no? No es como que me voy a esconder ni nada, pero, pero sí hasta aquí de estar tan expuesta, ¿no? De estar todos los días en un foro, todos los días en, 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 expuesta a comentarios y cosas que, que en algún momento, pues sí, me lastimaron mucho. Y a mí como a millones de niños que crecieron en este, en este ambiente, ¿no? Que es duro, es muy duro. Claro. Y entonces, dejas un poquito, como dices, coges distancia, tomas distancia, necesitas tiempo para, para, pues agarrar más fuerza, a lo mejor incluso para conocerte mejor tú. En fin, no sé qué camino, qué camino tomaste, pero estuviste, este, con ayuda para, ¿no? Ay, está pasando un avión, ustedes disculparán. Nada, nada, que pase, que pase. Sí, 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 claro, ayuda, tuve, tuve, tuve que pedir ayuda, se vale pedir ayuda cuando uno la necesita y también eso es de valientes y por supuesto que sí, pues hubo un momento en mi vida en el cual necesité un empujoncito y también un momento en mi, en mi vida en el cual decidí acercarme mucho a mi fe. Yo creo que, y respetando muchísimo las creencias de todas las personas que nos puedan estar viendo, creo que la fe y la parte espiritual de una persona es muy importante. En mi caso, que creo en Dios, en mi caso que me sentía un poquito lejos, ¿sabes? Me acerqué mucho y me acerqué mucho a mi parte espiritual y creo que eso también me ayudó muchísimo porque de pronto en el, en el acelere de tantas cosas, ¿no? Y a últimos años que pues sí, RBD y cosas importantes, muy importantes que pasaron, también eran muy rápidas. Entonces de pronto no tienes el tiempo de aterrizar, ¿no? Y estar un poquito más en equilibrio. Entonces eso fue lo que hice al darme toda esta pausa. Al tiempo me convierto en mamá por primera vez, que para mí ser mamá, bueno, es, es lo mejor que me ha pasado en la vida. El poder ver a mis dos chiquitos crecer sanos y crecer felices y en un entorno donde tienen una mamá feliz, ¿no? Eso también creo que es importante. Bueno, y una mamá, y una mamá con el tiempo, ¿no? Para poder dedicarles a ellas, que son ahora tan chiquitos. No, y te voy a decir una cosa, definitivamente eso, eso no fue el punto, ¿sabes? Porque yo creo que lo más valioso en la vida es una mujer, una mujer fuerte, que trabaja, que se vale por sí misma, como yo lo he hecho toda mi vida, ¿sabes? Yo siempre he sido una niña, desde muy niña, independiente, y mis cosas, y mis, ¿no? Todo, en todos los sentidos. Entonces, en eso por ahí no, porque aunque, bueno, ustedes no vean cosas que yo hago, sigo haciendo muchas cosas, y estoy todo el día de aquí para allá y así creando, porque yo no puedo estar, este, encerrada. Bueno, ahorita nos ha tocado estar encerrados a todos, pero bueno, normalmente soy una mamá muy activa, y eso me gusta que mis hijos lo vean. Bueno, pero sí quise hacer un poquito al lado, sobre todo el exponerme tanto. Claro, es positivo. Esa parte que sí me importaba mucho que no pasara ahorita. Por mí, ¿sabes? No tienen tanto que ver si eres mamá o no, porque podrías seguir siendo mamá y estando en un foro de telenovela todo el día, y mis hijos, ¿les toca crecer ahí? Pues les toca, ¿no? Porque así es la vida. Pero esa parte de la exposición tan fuerte y de cosas que te hacen daño, yo creo que si algo te hace daño, hazlo a un lado de tu vida, 100%. Y se los digo de corazón, a quienes me estén viendo y tal vez tengan miedo de cambiar algo en sus vidas, la vida es muy cortita, la vida es un instante. Y todo esto que nos ha pasado tan duro, creo que nos ha hecho entenderlo. Tenemos que vivir y valorar cada día, cada segundo, y si hay algo que no te gusta, aunque te digan cómo le vas a hacer, es imposible, tú no puedes hacer otra cosa. Tú tienes que hacer lo que naciste para hacer y tal, y no puedes moverte. No, no, sí puedes, sí puedes. Y no tengas miedo nunca, aunque parezca muy fuerte, casi lo fue. No tengas miedo a decir, pausa, primero estoy yo, ¿no? Totalmente, primero estás tú. Y ahora se me ocurren muchas preguntas por lo que venías diciendo, la vida pasa demasiado rápido. Tú tienes esa sensación, ¿no? Yo sí, que cada vez más, mira, yo no sé si son los años, pero cada vez se me va la vida más rápido. Digo, ¿cómo es posible? O sea, ya va a ser Navidad otra vez, ¿qué está pasando? Y bueno, obviamente esta cochina pandemia que nos tiene a todos así, que hemos perdido el abrazo de nuestros seres queridos, que hemos perdido estar con la gente que queremos, ir a los lugares que queremos, que hemos de verdad, ¡ah! Qué cosa, ¿verdad? No voy a profundizar tanto en el tema, porque obviamente es algo que ya traemos todos, y lo que menos queremos yo creo que es seguir hablando de eso, pero es inevitable. Pero sí creo que una de las cosas que más nos ha tocado aprender con esto es lo rápido que se va todo, ¿no? El tiempo, ¿hace cuánto tiempo que no ves a aquella mejor amiga que tanto extrañas? ¿Hace cuánto tiempo que no abrazas a tu abuelito, quienes tienen la fortuna de tenerlo? O sea, de verdad es impresionante cómo se nos va, ¿no? Entonces creo que ahora lo que toca es valorar los momentos, valorar los pequeños detalles, valorar esa comunicación con esa persona que puedes ver, que a lo mejor la tienes que ver a tres metros o a cinco, pero bueno, ahí está. Pero la ves. Sí, la ves. Y poder regresar un poquito a la vida, que eso ahorita creo que todos es en la búsqueda que estamos, ¿no? Regresar un poquito a esa vida que nos arrebataron hace casi dos años, tan feo. Sí, totalmente. Y además ya simplemente con ponerlo en voz alta, con ser conscientes de que todo pasa muy rápido, yo creo que ahí ya empieza la vida a tener otro pozo, ¿no? A decir, hey, cuidado, que pasa rápido, pues valoremos como bien dices tú, vivamos todos esos momentos, vivamos la vida, el amanecer, cualquier cosa, pero del día, saboremoslo. Saboremoslo. Para acabar con eso, sobre todo por si hay gente que me parece súper valiente de tu parte, Anaí, haberlo contado, haber dicho, oye, yo tuve un momento, bueno, pues difícil, complicado, que necesité coger distancia, tomar distancia, sobre todo para si hay gente que esté viviendo eso ahorita, es no tengáis miedo, por resumir, no tengáis miedo, ir a buscar ayuda de un día para otro. Cuando tú cortaste, ¿no? Y dijiste, ok, y ahora voy a tomar tiempo para mí, también entiendo que las primeras semanas a una le daría vértigo porque vienes con una, ¿no? Con una adrenalina que, guau, parar tan poco es fácil, ¿no? Me sigue dando, la verdad es que me sigue dando. Pero, pero, pero como te lo digo, trato ahora de entender que fue la decisión, la mejor decisión que voy a haber tomado para mi alma, para mi corazón, para mi mente, y que ahora puedo tener como esta calma de decir, quiero aparecer para esto, quiero aparecer para esto, quiero estar aquí, quiero no estar aquí, ¿sabes? Entonces, eso. Ahora, pues obviamente, con la maravilla de las redes sociales que nos hacen ser nosotros y no tener que ir y, ¿no? Estar en algo que tal vez no quieras. Entonces, aquí puede ser tú, puedes subir algo cuando tú quieras y cuando no, no, y cuando te sientes bien y cuando tardas no te sientes tan bien pero lo quieres compartir, se vale. Creo que nos hace mucho más humanos. Maravillas. Amo. Bendita sean las redes sociales porque de verdad nos va a dar una forma maravillosa. Y también, claro, de repente, pues, obviamente todos les caemos bien y mal a muchas personas, ¿no? Y también se vale que te digan tus verdades porque eso te hace también ser una persona humilde que se puede entender como un, oye, tienes razón, me estás haciendo ver algo que yo no veo y puedo mejorarlo, ¿no? Porque no nada más se trata de que todo sea bravo, qué bonito, no. También que nos digan nuestras verdades funciona y sirve para seguir creciendo y aprendiendo en este camino, ¿no? De la vida. Claro, claro, y se vale, como bien has dicho tú. Oye, hay una, hay un gran cambio que además lo comentabas de la Nahí antes de ser mamá a la de después. No, imagínate, completamente. Es una transformación. Mi vida, yo veo, yo veo, hay como partes de mi vida en las cuales veo diferentes etapas de mi, de mi mente, de mi corazón y de todo y digo, qué padre, de eso se trata la vida, de evolucionar, de crecer, de madurar, de ir, no cambiar, porque tu esencia siempre es la misma, pero sí de irnos un poquito, ¿cómo se irá? No transformando, ¿cuál será la palabra? Como trascendiendo, no sé, ¿sabes? Como evolucionar, entonces sí, definitivamente sí, sí hay muchos cambios en mi vida. O sea, justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia adentro lo que me pasaba, ¿no? No, también yo estaba muy mal. Yo estaba en un momento, en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, ¿sabes? Estaba como con esta cosa y como con un caparazón siempre y como a la defensiva, me porté mal con personas, bueno, me refiero mal, no nada grave, ¿no? Pero de pronto me porté mal con personas que no lo merecían, de pronto no, no, no era yo, ¿sabes? Sentía que estaba como tratándome de defender, pero sin entender qué era eso, que era que me habían lastimado y yo quería como, oh, defenderme, ¿sabes? Y eso lo entiendes después en terapia y lo entiendes después de años de estar viendo la película desde otro ángulo, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay un cambio muy, muy drástico en mí y, por supuesto, todo ese cambio y todo ese renacer y todo ese tocar tierra también hace que las bendiciones resurjan en tu vida y llegaron mis dos hijos maravillosos y llegó toda esa luz a mi vida que hoy, uff, agradezco todos los segundos de mi vida. Claro, y ahora que dices, llegaron dos angelitos, ¿dos sin tres va a haber un tercero? No, ¿sabes? Que me dicen mucho eso y luego ya ando viendo que hasta, hasta las, así me dicen, como que los que adivinan el futuro, ¿no? Ya andan diciendo que tiene. Pero no, claro que no, bueno, bueno. Bueno, no sabe, no sabe, o ya, o ya cumpliste. No, yo la verdad creo que le debo de estar muy, muy agradecida a Dios, al universo, a la vida, por estos dos bebés maravillosos, Manuel y Emiliano, que hoy tienen cuatro y un año, cuatro años y un año, y que están sanos, que están bien, y que son unos niños felices, y que son unos niños amados y deseados completamente. Y yo no tengo más que pedirle a la vida, ¿sabes? Creo que pedir más ya sería mucho. Yo agradezco muchísimo a la vida que tengo a mis dos bebecitos sanos y preciosos, y ya no, ya no pido más porque también ya no, ya no estoy en edad. Ya ahí me quedo. Están por aquí escribiendo, para, pero si eres una bebé, están escribiendo que te ves un poquito, yo no sé por el internet, te ves un poquito, este, así como difusa. Mira, siempre me están molestando, ya lo sé, porque siempre me están molestando que mi teléfono es una porquería. Y entonces, los veo, no crean que no. Siempre dicen que está borroso, que limpie la cámara, que mis fotos... Yo también te veo, ¿eh? Yo también te veo un poquito borrosa. Me da pena porque quiero que te veas espectacular. A ver, a ver, vamos a ver. Porque me da mucha pena, este, que no esté la imagen totalmente nítida. Mira, se está riendo, que no esté completamente nítida. Vamos a ver, vamos a ver, calma, 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 calma. Y vamos a ver si se mueve un poquito y la vemos mejor. A ver, se quedó ahí pensando. Ahora se quedó pensando, pero... Sí, lo ves, la verdad sí se ve, sí se ve borroso. Y eso me da mucha pena. Yo no quiero que se... ¡Ay, se fue! Se fue, se fue, se fue, se fue en ahí. Se fue, se salió. Voy a ver si lo recupero. Esperaros un segundo que voy a ver si recupero otra vez la solicitud de ella. Un segundín, un segundín. Uf, a ver cómo aparece. A ver por ahí. A ver si la veo. A ver si la veo. A ver. Ver solicitud. A ver si nos la vuelves a pedir, Anaí, para buscarte. Esperaros, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad, que la voy a buscar. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, chicos. Otra vez volví. A ver, voy a buscar la solicitud de ella. A ver si la encuentro. Es que se salió y ahora no la veo. ¿No la podemos buscar por nombre para buscarla a ella? A ver si puedes, Anaí, si me estás escuchando, si me puedes poner un mensajito, te veo por aquí en los mensajes y entonces directamente es mucho más fácil buscarte. Porque hay miles de solicitudes y no te encuentro. No sé si nosotros podemos buscarla a ella. A ver, tranquilos, tranquilidad, tranquilidad. A ver. Y si no hay, no podemos buscar arriba. A ver, a ver, a ver, claro. Aquí. Ya te encontré, ya te encontré. Ya te encontré. Ya está, ya está, ya la encontré. Así que seguro se va a volver a conectar. Por segundos va a volver a aparecer ahí. Ahí estás. ¿Ya? Guapísima mía, ahí estás. ¡Ay! ¡Qué ansia! Dios mío. Es que te voy a decir qué pasa. ¿Qué pasa? Te voy a decir qué es lo que pasa. El internet de mi casa está pésimo. Soy yo. Perdón. No, bueno. No pasa nada. Muy mal. Te oímos bien. Te oímos, ahora te vemos mejor. Te oímos perfecto, pero de repente ya última hora ya es que la carita. Estaba muy, muy, pues casi que no, que no te veíamos y no puede ser. O sea, una belleza como la tuya, hay que verla, por favor. Ay, eres lo máximo. Espera, ¿ahí estoy? Sí. Ay, no, ya no sé qué estoy haciendo. Pero estás, estás. Amigos, qué pena, perdón. Ya saben que lo mío, lo mío, lo mío no es la tecnología. No, no es cierto. No pasa nada. Bueno, estábamos, este, tengo una serie de preguntitas, este, cortitas que me gustaría hacer. A ver si te conocemos un poquito mejor. ¿Te parece? Venga. Bueno, la primera que creo que sé cuál es, pero te la voy a hacer. ¿Tu momento más especial en la vida? El nacimiento de mis dos hijos, 100%. 100%. Ok. ¿Tu lugar favorito? ¿Tu lugar favorito? La playa. La playa es mi lugar. Ok, tiene una energía especial. A mí se me está friseando la imagen. No, ahorita estás, estás perfecta. Ahora es cuando más te vemos. Pero, ¿por qué te me vas? Ahora es cuando, ahora estás mejor. Ahora te ves súper nítida. No, ahora cambiaste la cámara. ¿Sí? ¡Ay, qué hice! Espera. Dale la vuelta. No, ya no sé qué estoy haciendo. O sea, aquí tengo a alguien que me está ayudando. Y venga. No sé si me estás ayudando o me estás. Es que por momento le dais, le cambié. Entonces, no, ahora vemos lo que puede parecer un baño o algo así. Tienes que darle la vuelta para que aparezca tu carita. Aquí estás. Estamos ya muy mal aquí, amigos. Muy mal. Pero bueno. Bueno. Venga. Ahí está. Venga. Tu lugar favorito, la playa. Me encanta. Tres deseos mágicos. Aparece la lámpara maravillosa de Aladín. Sale el genio. En este caso, la genia. Y te digo, tres deseos. Que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia. Por favor. Vale. Ok. ¿Alguna manía confesable? Me agarro el pelo todo el día como una loca. ¿Qué cosa? Yo también. Eso me veo mucho después cuando me veo en los videos. Digo, ya. Quita que la mano del pelo. Yo también. Bueno. Bueno, eso. Oye. Que todas las manías fueran esas. Vale. Nada. ¿Verdad? No le haces daño a nadie con eso. Nada. Tu pelo en cualquier caso. Pero bueno. ¿Café con o sin azúcar? Café con stevia. Un poquito. Unas gotitas. Ok. Vale. ¿Negro, blanco o gris? Negro. Blanco. Ay, es que me encanta. Mira, me encanta vestirme de negro. Pero me encanta el blanco. Es que no tanto me he visto de blanco, la verdad. Me he visto más de negro. Entonces, yo creo que el negro. Vale. Pero me encanta ver todo blanco, eso sí. Blanco, blanco. O sea que no, no pasa nada. Nos quedamos, y a lo mejor también el gris, nos quedamos con todo, se vale. No, gris no, gris no. Gris no, vale. Bueno, la ropa sí, pero gris no. O blanco o negro. Pero gris no. ¿Verdad? Ok, decisiva. Muy bien. Decisión sobre todo. Vale. En cinco palabras, ¿cómo te definirías? Ay, Dios mío. Me definiría leal. Me definiría intensa. Me definiría, este, ay, no sé. Me definiría feliz. También muy decidida. Y a veces, ¿qué podrá ser? Un poquito, ay, no sé, este, ¿qué será? A ver, ayúdete. Pues yo desde aquí, sin conocerte así mucho, te diría que tierna. Muy femenina. Ah, qué bueno. ¿Quién está? ¿Es verdad? ¿Tanto bonito? Eres un amor. Gracias. Bueno, ¿tu libro favorito? Si hay uno o si hay varios. Sí, tengo varios, tengo varios. Últimamente he estado leyendo mucho, obviamente, acerca del tema de los niños y del tema como de los papás. Y estoy leyendo mucho a Dr. Shefali. Es una doctora maravillosa que después estaría súper interesante que hicieras un like con ella. No sabes esta doctora, la maravilla, mamás que me estén viendo, o papás. Por ahí, síganla, aquí en su cuenta de Instagram. De verdad no sabes los libros. Estoy leyendo su último libro. Y tiene temas súper interesantes, como de ser padres conscientes, de todo este tema, ¿no? De hasta dónde es válido llegar como sin perderte a ti como mujer, ¿no? El despertar, el último libro que se me fue ahorita el nombre, pero es maravilloso. Como de este despertar nuestro como mujeres, hasta dónde poner los límites, hasta dónde está bien ceder por tu misma familia, o hasta dónde ver por ti el ser unos padres conscientes, el ser unos padres que piensen en los sentimientos y pensamientos y todo este desarrollo de los hijos, mucho más allá de lo que nos han enseñado siempre. Ahorita estoy muy metida en todo esto y la verdad es que esta Dr. Shefali me tiene fascinada. Soy su fan. Si pueden, mamás y papás, leanla. Ok. Un consejo para conseguir el sueño de cada uno. ¿Cómo se hace? Porque tú los has conseguido. Entonces los demás dicen, oye, ¿cómo se hace? Yo creo que nos faltan miles de sueños por lograr y conseguir, ¿no? Yo creo que hasta el último respiro siempre tenemos que buscar el seguir las cosas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen tener una esperanza. Entonces yo siempre creo que hay que luchar por nuestros sueños, sea cual sea. Así sea algo muy, muy, que tal vez para los demás parezca algo insignificante, pero para ti es importante lucha y que nadie te diga que no se puede. O a lo mejor es algo enorme y por lo mismo te dicen que no se puede, ¿no? Pero cuando más te digan que no se puede, más lucha por ese sueño, ¿no? Me encanta, me encanta esa dualidad. O porque es grande o porque es chiquito y te dicen que no, no oigas nada y sigue adelante. No oigas a nadie. Escucha tu corazón, escúchate a ti. Oye, y antes de lo que hablábamos antes, también para aquellas personas que dicen, ok, voy a por ello, pero es difícil. Hay días que uno se levanta y se le pesa el mundo, ¿no? Como si llevara una mochila y le pesa y se está mal. Sobre todo ahora, ¿no? Con todo esto, y es que es inevitable volver al tema, pero con todo esto que estamos pasando, creo que hay días tan difíciles, ¿no? Hay días donde despiertas y dices, es que no, no, no. O sea, ¿cómo le encuentro la esperanza a todo esto, no? Y ves las noticias y pronto... ¿Y cómo le cambias? ¿Cómo cambian ahí el chip? Sí, definitivamente yo creo que está en cada uno de nosotros el visualizar qué queremos ver en nuestra vida. Tal vez no sepas cómo va a pasar, ¿no? Yo quisiera que pasara esto y tal vez no tengas ni idea cómo puede pasar. No pienses en el cómo va a pasar. No pienses todo lo que tiene que armarse para que eso pase. Visualízalo ya hecho. Visualízate en un mundo sin tapabocas. Visualízate en un mundo libre donde tus hijos puedan salir y jugar con otros niños sin miedo, ¿sabes? Yo todas las mañanas en mi meditación de la mañana lo primero que hago es visualizar. Visualizar y agradecer como si ya fuera mi realidad. Obviamente esto no se trata de estar como en la nube pensando que ya no pasa nada y todo es perfecto. No, no, claro que no. Pero creo muchísimo en el poder de la visualización, de la oración, de la meditación, de cualquiera que sea tu verdad, tu fe, tienes que ir para ello y tienes que verlo. Porque si tú solamente ves tragedia y ves todo terrible, eso es lo que vas a traer. Entonces ve por esa imagen que quieres en tu mente, haz la realidad, ¿no? Para que pase, ¿no? Para traerlo. Para que el universo conspire. Conspire, exacto, decreta, pide. Yo estoy ahorita ahí en esa, de verdad, es impresionante. Todos los live que llevamos haciendo en este casi ya dos años, todo el mundo que ha pasado por aquí, muchísima gente lo comenta, ¿no? La necesidad de levantarte por la mañana, de agradecer, de visualizar tu día, tus sueños, de sentirlo como si ya estuviera pasando. Para que ahí cada uno, como dice, el que crea Dios, la energía, Buda, o sea, me da igual, como dice, se compabule todo ahí arriba para traerlo. Y hay que tener ese espíritu. Y me encanta que me digas eso porque estoy contigo. Y imagínate si todos estamos en eso, ¿no? Si cada vez más y más y más estamos en eso. Yo sí creo que algo podemos lograr. O sea, por favor, unámonos para lo bello, para lo bonito, para la luz. Me encanta. Me encanta. ¿Tu lema de vida sería? Mi lema de vida sería, pues tendría yo creo mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Cree, cree. Y es algo que siempre he dicho desde muy chiquita, siempre en los conciertos y en todos lados a donde íbamos. Yo siempre les decía, cree en lo que quieras, pero por favor cree. Cree en ti, cree en tus sueños. Cree en que el universo hace de las suyas y conspira para lograr tus sueños, para lograr todo lo que tantos queremos. Somos muchos más los buenos. Y somos muchos más que queremos un mundo mejor. En eso estoy diciendo. Sí, absolutamente. Yo también. Ya estamos en tiempo, pero todavía tenemos un poquito más. Un recuerdo de infancia. Si piensas en tu niñez, ¿qué te viene? Bueno, obviamente me vienen a la mente cámaras, luces, gente, ruido, carreras. Pero también me viene a la mente una niña soñadora, una niña con una imaginación increíble, una niña que la música siempre ha sido mi motor y que siempre me animaba muchísimo. Una niña muy amiguera. Yo siempre, yo para donde voy hago amigos y siempre en la vida como que creo mucho en que tus amigos no solo son los con los que creciste. En la vida hay que ir haciendo amigos, ¿no? Hay que ir construyendo relaciones bonitas y recuerdos bonitas en tu camino. Creo que eso es lo más lindo, dejar algo bonito en cada persona que se cruza en tu vida. Ay, qué bonito. Qué bonito eso. Dejar algo bonito en cada persona que se cruza en tu vida. Me gusta, te lo, me lo copio. Me lo copio porque me encanta, me encanta. Si fueras un animal, ¿qué serías? Uy, no sé. Yo creo que sería... ¿De qué me ven cara? No sé. ¿Sería como un conejito? ¿O qué sería? No sé, un conejito. Bueno, por tierno, por tierno. ¿Para quién es de que un conejito? Pues yo creo que sí, no sé. Le hago mucha cita, tal vez por eso. Bueno. ¿De qué no te cansas nunca de hablar? Y puedes hablar y hablar ese tema que te apasiona. Pues de mis hijos. Bueno, vale, vale. Porque cuando no estás con los hijos, estás hablando de los hijos o enseñando el video de los hijos. ¿Qué cosa? Ya me convertí en esa mamá. Ya me convertí en esa mamá. Con la foto, ¿no? Con la foto del rubio. Qué horror, qué horror, caray. Pero sí, ya ni modo. Ya me convertí en esa mamá. ¿Alguien que te haya marcado en tu vida y que además te ha inspirado? Bueno, muchísimas personas, ¿no? Yo creo que he conocido a lo largo del camino gente maravillosa, he conocido gente muy importante, pero también he conocido gente muy trabajadora y mamás, mamás que me han sorprendido por cómo han sacado adelante a sus hijos, porque aún sin tener nada, ellas para ellos les dan todo y hacen todo porque sus hijos estén bien. Y sobre todo lo que más me ha sorprendido es que he conocido gente muy importante, muy, muy, muy importante, y que mientras más grandes son, lo más maravilloso que yo he visto es que son más humanos, más humildes, más de verdad, y eso es la grandeza, yo creo, de una persona. De ser humano. ¿Verdad? Yo creo que ahí es donde realmente dices, conocí a alguien grande. Cuando esa persona que ves tan inalcanzable, tan importante, es tan o más humano que tú, que yo, que el de al lado, que el de enfrente, que todos, ¿no? Eso, yo creo que ahí está la grandeza de la gente. No tanto en quién eres, cuánto vales, qué haces en la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Si te digo la palabra familia? Amor absoluto. Todo. ¿Verdad? Paz, tranquilidad. ¿Y si te digo la palabra éxito? ¿Éxito? Efímero. El éxito es muy efímero. El éxito para mí, ¿eh? Yo hablo en lo personal y obviamente me puedo equivocar como mil veces en la vida, pero para mí el éxito realmente está en despertarte cada mañana y decir, wow, soy feliz, soy yo, ¿sabes? Puedo ir con la cara en alto y decir, aquí estoy, esta soy yo y esta, ¿sabes? Esta es mi esencia. Ese para mí es el éxito. Porque puedes estar en un momento en la vida muy exitoso, la vida es de momento, sobre todo en esta carrera. Hay momentos en que estás arriba y momentos donde tal vez no, porque lo decidas o porque te fue mal. O porque sucede. O porque sucede, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te va bien, ya no vales tanto como hace tres días que te iba bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no eres el mismo, que ya no te mereces todo el cariño que te dieron cuando esa canción fue un hit y la otra no. Yo creo que ahí no, ahí está un poquito para mí como que un poquito erróneo ese tema del éxito. Porque, ¿qué es el éxito? El éxito es cuando estás en la, wow, o cuando estás feliz o cuando, cuando, yo creo que ahí está el éxito. Y creo que ese éxito lo puedes mantener muchísimo más que un hit en, ¿no? En la lista número uno, ¿no? La que sea. La que sea. Al final, el éxito, como bien dices tú, yo creo que es conocerte cada vez mejor, crecer, evolucionar, ¿no? En ese camino de estos últimos años que por lo que has contado, estabas ya nada para terminar, muy poquito. Si pudieras volver hacia atrás, ¿cambiarías muchas cosas? ¿O lo he hecho, he hecho está? Cambiarías ciertas cosas, muy pequeñitas, pero que marcaron tal vez la vida de alguien. O sea, por ejemplo, si me porté mal con alguien, me gustaría regresar a ese momento y no hacerlo. Me gustaría, ¿no? Pero todos somos seres humanos y todos cometemos errores en la vida. Entonces, creo que eso también te hace crecer y te hace ser una mejor persona para la próxima vez, ¿no? Entonces, creo que más allá de regresar el tiempo y cambiar ciertas cosas, se vale aprender para no volver a repetir las cosas que sabes que no estuvieron bien, ¿no? Y de los errores o las burradas que a veces hacemos y que nos equivocamos, aprender a reírnos, aprender a decir no pasa nada, no tomarte nada personal. Porque eso es la vida también, ir caminando e irte tropezando y levantando, ¿no? Sí, como mira, acabas de dar en el clavo. No tomarte nada personal porque cuando le tomas distancia y no crees que todo es en contra de ti, pues también ya lo ves desde otro punto de vista. Ahí te da cuenta lo divertido que puede ser todo. Por ejemplo, te decía lo de las redes sociales, que te dicen tus verdades, pues ríetelo y tómatelo como el juego de estar aquí, porque eso también es un juego donde todos estamos jugando y no, y hay personas que nos enseñan un personaje perfecto con una vida de ensueño que dices, guau, y de repente en algo se equivocan y nos damos cuenta que no era tan perfecto. Pues ríete porque no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que todo esto de las redes sociales hay que saberlas usar para que siempre estén a tu favor y bien, y aunque sea algo que no te gusta escuchar o leer, no te lo tomes personal, no pasa nada, ¿no? Exacto. Dos preguntas más, nada más. Una, antes cuando te describías, pero no, 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 ¿eres pasional? ¿Eres romántica? ¿Crees en el amor a primera vista? No, en el amor a primera vista no creo. Yo creo que es muy importante para enamorarte de una persona, conocer a esa persona, conocer los valores, conocer los sentimientos de una persona. Para mí ahora yo creo que lo más importante es eso en la vida, ¿no? O sea, todos los días formas tu familia, tu relación, ¿no? Es importante cada día trabajarlo, ¿no? El amor a primera vista puede ser ilusión a primera vista. Alguien te encanta la primera vez que lo ves y guau, sí, pero de ahí a que eso dure y a que eso realmente llegue a algo, creo que ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo mucho en el amor que tiene bases firmes, en el amor que se conoce tal cual, en el amor que te quiere y que te acepta tal cual tú eres, sin luces, sin vernos así perfectos y bonitos y todo, simplemente el ser tú. Cuando una persona se enamora de tu corazón y de tu esencia, todo lo demás, que un día vamos a estar todos arrugaditos y ya no va a haber luz ni filtro ni nada que nos ayude. Ese día, si la persona que está junto a ti te sigue queriendo y te sigue amando, ese era el amor, de verdad, ¿no? Ese era el amor. Totalmente una pregunta que tengo que preguntarte porque, claro, dicen, pero ¿nos puede contar qué va a hacer en un futuro? ¿Dónde la vamos a ver? O me preguntan por aquí, ¿o te imaginas dentro de un año vamos a seguir estando así como estás ahorita? Mira, la verdad es que ahora, lo que les puedo decir ahora es que voy a estar mucho más activa en mis redes. Ya lo he prometido y sé que no lo he cumplido, pero ya lo voy a hacer más. Porque además tengo unas sorpresitas por ahí con unas marcas muy importantes en las cuales creo y que por algo he querido hacer algo con ellos. Estamos a punto de lanzar una colección padrísima para bebés. Te lo cuento y te lo cuento aquí con todos quienes nos están viendo. Estoy fascinada porque estoy diseñando y estoy haciendo cosas increíbles para bebés, que es ahora pues algo que me mueve mucho. Estoy haciendo ciertas cositas así como en esta parte medio empresarial que también tengo y me van a estar viendo, me van a estar viendo un poco más seguido. Pero pues sí, no les puedo prometer que regresó a la tele ni nada de eso porque ahí sí no va a pasar. Pero en cuanto haya algo que contarles donde me puedan ver, yo sí les prometo que seré la primera en decírselos. Cuando haya algo de verdad, se han dicho muchas cosas. Es muy difícil planear ahorita algo porque los tiempos son complicados. Lo que estamos pasando todos es complicado. Entonces, es difícil comprometerme a algo que quién sabe si voy a poder cumplir o no. Y yo, ya saben que cuando me comprometo a algo, cumplo. Entonces, mientras eso suceda, pausa. Que yo les digo. Ok. Pero tranquilos porque lo importante se comunicará a través de tus redes y ahí vas a estar y te vamos a ver mucho más. Sí, sí. Vamos a poder disfrutar muchísimo más de ti. Anaí, para terminar, vivir es increíble, ¿verdad? Vivir es increíble. Amo, amo, amo esa frase. O sea, de verdad me encanta vivir es increíble y agradecer cada día de nuestra vida. Es el mejor regalo que tenemos. Hay que valorar, hay que cuidarnos muchísimo, seguirnos cuidando mucho y cuidando a los demás y seguir viviendo porque vivir es increíble. Ay, me encanta. De verdad, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Te mando muchísimos millones de besos. Ya estoy deseando poder verte pronto y darte un apapacho y muchas gracias por, sobre todo por haber compartido el comienzo del live. Creo que has sido muy valiente por decirlo y gracias porque habrá mucha gente que estoy absolutamente convencida que le estás ayudando muchísimo con esa. Eres una hermosa. Eres una hermosa. Mira, más de todo lo que ya se te ve de hermosa en tus fotos, en tus videos y todo, ya era imposible y sí lo eres. Eres una hermosa. Besos y bendiciones. Besato enorme. Ahí estamos, conectadas. Besito. Mil besos a todos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos por conectaros. Se va a quedar colgado el like para que lo podáis volver a ver una y otra vez las veces que queráis. Muah. Chao. E hueá. ¿ mergea? Bueno. No.